Nuevamente se establece la medida de la ISECA en el Distrito de Buenaventura. Esta acción como medida que busca generar que la comunidad no viole la medida de aislamiento para así evitar que se continúe propagando el virus en la ciudad, aseguró el secretario de Gobierno del Distrito de Buenaventura, Ulpiano Riasco. A partir del jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, y cuando sea lunes festivo también, en estos días queda prohibida la venta de licores y, por supuesto, el consumo también en espacio público. Esto nos parece que contribuye a nuestra dinámica de contención de la pandemia, porque ya sabemos que las personas no actúan igual cuando están en sano juicio que cuando están ebrias. La Fuerza Pública, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, estarán realizando los respectivos controles para verificar el cumplimiento y la restricción del pico y cédula durante el fin de semana especialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!